Esto es Acceso Directo. Actualidad, entrevistas y más. Con Adrián Filinich. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Acceso Directo. Hoy, más que nunca, entre la realidad. Este tembladeral político que estamos viviendo, una revolución entre la realidad y vos. Hacemos este editorial que tiene que ver con tres cachetadas que recibimos desde el 2019 con la elección de Mauricio Macri y el primer cachetazo que recibió el pueblo argentino, el segundo, la pandemia, que la sufrimos, y hace muy poco, con las PASO, recibimos otro cachetazo. Como cambiamos muy rápidamente y hay periodistas especializados, hay consultores políticos que hoy nos van a ayudar desde tu testimonio, desde su experiencia, a sacarnos las dudas. Por eso le doy la bienvenida en el piso. Está Sebastián Clemente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, Sebastián es periodista del diario Clarín. La tiene clarísima en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional, o sea que también nos va a contar desde su punto de vista cómo lo vivió esta elección PASO. Y en el Zoom, la virtualidad, nos trae al consultor político Federico González, de Federico González Asociados. Hola, ¿qué tal? Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, bueno, y empezamos con usted. Desde su rol de consultor y con su empresa, ¿cómo vieron el resultado de las PASO? ¿Se preveía lo que pasó, esta gran diferencia y esta derrota del oficialismo casi a nivel nacional? Bueno, sí, lo preveíamos. Nuestros números indicaban que eso era posible que ocurriera. Igual eso no quita de que nos hayamos sorprendidos, porque del dicho al hecho hay mucho trecho y de la predicción a la concreción también. Entonces, bueno, obviamente fue impactante, más asada que estaba dentro de las posibilidades. Bien, bien. ¿Se veía venir, Sebastián, esta derrota del oficialismo después de las PASO, después de la cuarentena, después de la no clase? Yo creo que el escenario era complicado. Me parece que nos sorprendimos todos un poco por este conteo previo que se hacía, digamos. El boca de urna falló. El boca de urna, o por lo menos lo que se comunicaba a las 6 de la tarde cuando cerraron los comicios, era que había cierta ventaja de frente a todos. Incluso hay una imagen, que no sé si recuerdan, en una unidad básica de La Plata, en la que hay... Festejos. Cierto festejo del frente de todos, y la cosa se empieza a dar vuelta. Bueno, cuando empiezan a aparecer los primeros datos y los primeros boca de urna que daban este otro resultado. Yo creo que el escenario es complejo, ¿no? El escenario del país, a nivel país, es complejo, y había muchas cosas negativas, como para... Alberto Fernández dice ese mismo domingo a la noche, algo habremos hecho mal. Bueno, en ese algo habremos hecho mal debe estar un poco la explicación de esta derrota, ¿no? Bien. Federico, en ese algo habremos hecho mal. ¿Qué tres puntos podés tomar como centrales de críticas a la gestión del gobierno Fernández-Fernández? Bueno, yo ahí dividiría en dos niveles. Uno que es como muy teórico, conceptual. No sé si se me ocurren tres, se me ocurren dos. Primero, este axioma de que con la unidad va todo bien, porque la unidad está por encima de todo, que la marca, que el pueblo unido jamás será vencido, el fondo es eso. Eso era un mito. Es decir, bueno, estaban unidos y al final perdieron. Lo segundo es que, a mí me parece que la clave principal es que cuando Cristina, en el 2019, decide convocar a Alberto Fernández es porque faltaba algo. Y lo que faltaba tenía que ser algo distinto, por eso buscó a alguien distinto. Pero después, una vez que lo tuvo, como suele ocurrir, paradoja del poder, y bueno, lo quiso asimilar y domesticar para que parezca un soldado kirchnerista. Y bueno, yo creo que la gente, si hay algo que está claro, es que al kirchnerismo es a quien no le alcanza. Entonces, por más que sea unidad, si es una unidad kirchnerista, no va a andar. Y yo creo que eso... Y después, bueno, concretamente creo que... Bueno, a partir de un momento de gloria, que fue en abril del 2020, la curva descendente empezó con lo de Vicentín, que me parece que son temas que más osada de la cuestión de fondo, son piantabotos, después siguió con la liberación de los presos, después siguió con el que era su amigo, Horacio Rodríguez Larreta, pasó a ser un don nadie al que se le puede, digamos, dar aviso por televisión de que se le cooptaron, más o menos, si era justo, legítimo. Sí, la plata de la provincia, de la policía de la provincia. Exactamente. Y bueno, y después, no sé, el vacuna gay, el olivos gay... ¿Cuánto influyó dentro de la oposición el olivos gay, el vacuna gay, o las ideas propias para ganar la elección? A los dos les voy a hacer la misma pregunta. Federico, ¿cuánto influyó esta parte final? Lo primero creo que nadie se lo acuerda ya, lo de la reta, la foto de los tres juntos, es como historia del siglo pasado. Y bueno, es muy difícil determinar, porque siempre las cosas suelen ser relacionales. Pero bueno, si me tengo que jugar, diría que me parece que influyeron más los desaciertos del gobierno que los aciertos de la oposición. Entonces me parece que, dado los desaciertos del gobierno, la gente como que se mira y dice, bueno, no sé, esto me gusta más. No sé si había un fervor de entusiasmo en lo otro, porque también había que hacer como una elaboración mental, porque bueno, ahora no era Macri, con Macri había un enojo, por lo menos alguno. Pero yo diría, bueno, más los desaciertos del gobierno que los aciertos de la oposición. Yo a los desaciertos del gobierno le sumaría una agenda que está distanciada y cada vez más distanciada de la gente, digamos, como que el gobierno instala una agenda de temas, ahora se me ocurre por ahí reforma de la justicia, o un montón de cuestiones que tienen que ver, que me parece más con la agenda de la vicepresidenta. El aborto estuvo cerca, ¿no? Digo, el aborto me parece que era una cuenta pendiente que había quedado del gobierno anterior. Pero me refiero más a cuestiones de la agenda política, a cuestiones de más, incluso esto que está pasando ahora, me parece que está lejos de la agenda de la gente, ¿no? Claro. A medida que la pandemia, cuando, después de aquella foto de mi amigo Horacio y de la buena imagen de Alberto Fernández como capitán de la pandemia. Los tres mosqueteros, ¿no? Exacto. Después fue creciendo como un montón de necesidades de la gente, a caballo la pandemia, porque se empezó a notar la crisis económica, la falta de trabajo, la gente que no llega a fin de mes, digo. Entonces me parece como que la política, y en este caso la política, la agenda del gobierno se fue alejando de la agenda de la gente, de las necesidades, y me parece que eso también lo están pagando o lo pagaron en estas elecciones. Sí, sí, lo vivimos. Ahora, ¿capitalizó la oposición con ideas? Vos ya te jugaste, Federico, y dijiste que fueron los desaciertos del gobierno, o fueron las ideas propias de la oposición. Me parece que la oposición, todos vimos que la campaña no fue brillante, digamos, ni del oficialismo, ni de la oposición, ni de las fuerzas estas que surgieron o que parece que vienen de otro lado. Pero, digo, por ahí la estrategia de la oposición, ¿no? El oficialismo por ahí intentó polarizar en un momento con Macri, la oposición, cambiemos juntos por el cambio, juntos, corrió un poco a Macri del centro de la escena, y armaron una estrategia con candidatos que no necesariamente estaban vinculados con la administración de Macri, ¿no? Claro. Santilli, López Murphy, digo, hablando de lo que fue de un lado y del otro de la General Paz. El mismo Manes, ¿no? Digo, un candidato... Casi outsider. Claro, que no tenía nada que ver con la gestión anterior. Entonces, me parece que, digo, si ahí hubo algo de estrategia, me parece que al fin, con el diario del lunes, como se dice, y con los resultados, quizá fue un acierto, ¿no? Parece que fue un acierto. El gran ganador de la oposición, Federico, ¿podemos decir que es Horacio Rodríguez de la Reta? Es una pregunta, ¿eh? ¿Y cómo separa de acá al futuro esta relación que planteaba Sebastián, Santilli, Macri, la Reta? Bueno, creo que sí, que la Reta es un importante ganador. Y a la Reta, para mí me ocurre algo curioso, quizás tenga alguna explicación, pero la Reta es de las personas que a veces ganan muchas o casi todas y siempre generan dudas. Quizás porque no lo acompaña con un entusiasmo insultante, quizás porque, bueno... Gana pero no festeja, ¿querés decir, Federico? Sí, no es estridente y además nunca se pone, nunca se expresa como un presidenciable y entonces dispute modelo contra modelo, ese tipo de cosas. Más bien es una estratega, no sé si en las sombras, pero bueno, en una estratega silenciosa. Entonces genera resultados pero no brilla. Por razones, yo creo que ahí hay cuestiones personales y modos de pensar la política. Bueno, y después lo de Macri, a mí me parece que lo de Macri es como lo de Cristina, yo diría es como lo de Cristina de hace tiempo, que son causas perdidas, pero que después no están tan perdidas porque hay gente decidida a alimentarlas porque en el fondo no se dan cuenta que son causas perdidas. Yo creo que lo de Cristina es una causa perdida de hace tiempo, pero bueno, sin embargo todavía está ahí y gravitando. Es medio raro eso, ¿no? Y bueno, lo de Macri, para mí, está claro que Macri no tiene relevancia, no va a ser presidente, es muy poco probable que lo sea y lo único que hace Macri es meter ruido en la posibilidad de un líder emergente que sí tiene chances, y estoy hablando desde el punto de vista electoral, de ser presidenciales, que eso lo diga en la resta. Bien, de eso también le vamos a preguntar a Sebastián y también cómo salimos de acá en más con este tembladeral político, con estos cambios que se vienen en el gabinete. Pequeña pausa y enseguida volvemos. Y continuamos en Acceso Directo analizando ahora los cambios en el gabinete, la revolución, el patear la puerta, patear el tablero, no sé, hay tantos ejemplos para esto. Y el panorama que dejó Mauricio Macri, ¿no? Como candidato, ahí lo subían al estrado, lo bajaban, apareció un poquitito al lado. No sé, Seba, si te tocaba a vos, me parece. ¿Cómo sigue esta imagen de Macri ahí atrás de todo? Me parece que un poco, bueno, retomando lo que decíamos antes, ¿no? Creo que la oposición decidió correrlo a Macri. No sé si habrá sido, supongo que habrá sido parte de la estrategia. En eso habrá tenido que ver Rodríguez Larreta. Macri es el armador de este espacio político desde su origen. Sí. Pero bueno, los resultados de su presidencia no fueron los mejores. El oficialismo lo elige para ponerlo en el ring, para polarizar con él. Y en este caso, quedó como un costado, no habló. Tampoco habló Larreta, ¿eh? Sí, es verdad. Eligieron que hablaran los candidatos, que hablaran a Santilli, que hablaran a María Eugenia Vidal, que hablaran a Manes. Y bueno, y un poco lo que decía recién Federico, ¿no? De la cuestión esta de Macri y Cristina, quizá un buen paso para el país sería dejarlos atrás. Que se corran los dos. Y mirar hacia el futuro, ¿no? Y mirar hacia lo que viene. Y darle espacio a candidatos o a políticos que puedan llegar a tener ideas, por ahí similares, pero por ahí ejecuciones distintas y formas hasta diferentes de mirar la cuestión, ¿no? Después me vas a decir qué candidatos son esos que estás pensando en tu cabeza. Pero ahora, Federico, qué movimiento político, ¿no? Qué piezas de ajedrez. ¿Cómo va a influir esto en la realidad? Y bueno, yo creo que las historias siempre se resignifican por cómo terminan. Y esto es una historia, digamos, reciente. Abierta. Último episodio político. Muy, digamos, impactante. Esto fue muy rápido y abierto. Quedó abierto. A mí me parece que, en términos de metáfora boxística, Cristina sí, perdón, ajedrecítica, batió el tablero o le cantó jaque. Boxística le tiró un cross a la mandíbula y me parece que Alberto Fernández no se achicó, estuvo asertivo, se paró, se desplantó. Acá estoy yo. Entonces el presidente me eligieron y yo marco el rumbo. Federico, esto es una pregunta. Sí, perdón. No, perdón, perdón que te interrumpa, pero porque decías esto de Alberto. ¿Es la primera vez que Alberto hace, tiene esta actitud? Digo, por lo menos... De diferenciarse. Claro, o de decir acá estoy yo y del patear también en el hormiguero. Estaba dando vueltas la versión de que por ahí aceptaba la renuncia de Guado Pedro, que es una espada de Cristina. Digo, ¿en esto también se está diferenciando Alberto por primera vez? Yo creo que... Yo nunca lo vi plantarse de esta manera. Y lo que pasa es, bueno, fue proporcional a que tampoco nunca se vio que, digamos, la ofensiva de Cristina fuera tan explícita, salvaje y sin anestesia. Ahora, yo creo que se plantó bien y eso para mí le hace ganar puntos. Para los del espacio y para los que no son del espacio. Ahora, si después la mantiene o no, si arruga o no, no sé. Ahí ya no sé qué puede pasar. Pero sí, para mí, lo que sí tiene que resolverse es esa tensión. Porque si la realidad determina que no se puede resolver y la tensión queda, bueno, es negativo para el espacio y negativo para el país. Le voy a preguntar más adelante, para que lo prepare Federico y la consultora, Federico González y Asociados, ¿cómo ve noviembre ya la elección definitiva? ¿Cómo van los números? Si es que hay más con estos cambios. Y esos nombres que decías vos, esa camada nueva del lado de la oposición es esta gente que estamos viendo y del lado del oficialismo, ¿quiénes son? Yo creo que la oposición, la hoy oposición, tiene algo que el oficialismo mucho tiempo, yo digo por la figura esta de supremacía de Cristina, me parece que al oficialismo actual, al kirchnerismo, le costó dejar emerger figuras con peso propio. Las tiene, porque podemos hablar de Kicillof, Kicillof, por ejemplo, Máximo. Máximo, bueno, pero son figuras que están muy vinculadas por ahí con Cristina. Quizá lo que es la oposición hoy, bueno, hablábamos de la reta, la reta es un poco la estratega de esta estrategia electoral, valga la redundancia. Igual yo pienso que tiene, y la otra vez lo leía en una columna de un colega en Clarín, de Fernando González, y hablaba de un maratón, me gustó esa imagen, lo que tiene la reta por delante hacia la presidencia. Es un maratón, digamos, porque creo que dio por ahí un primer paso, pero bueno, en los que alguna vez corrimos un maratón, sabemos que es todo mucha cabeza, mucha estrategia, y que el maratón no se resuelve, no digo ganarlo, en el caso de la reta querrá ganarlo, supongo, pero no se resuelve en los primeros 10 o 20 kilómetros, sino después del kilómetro 30 y pico, ¿no? Entonces me parece que... ¿El kilómetro 30 y pico vendría a ser noviembre? No, yo pienso que más adelante. ¿No era Santoro una de esas figuras, le gustó a Federico, ¿no era Santoro una de esas figuras nuevas que quizás tendrían que reemplazar a los viejos, estaba alejado de todos, era radical, pero no la eligió la gente? Santoro me parece que es una figura más ligada a Alberto Fernández, ¿no? Alberto, sí. Y en la capital federal hizo una elección más o menos histórica y que es coherente con lo que viene haciendo el kirchnerismo o el peronismo en las últimas elecciones, ¿no? Hubo Lamens, quizás sacó más votos, pero en una elección que polarizaba demasiado. Acá hubo alguna que otra fuerza como la de... Los libertarios. Y la de Milley que sacó un caudal de votos un tanto inesperado que no sabemos hacia quién por ahí este Federico tiene un poco más para el panorama. Todos los dardos apuntan a usted, Federico. Hacia dónde fue en hizo voto de Milley, ¿no? En la elección de verdad. ¿Qué va a pasar? Lo escuchamos. Bueno, respecto de lo último de la de Milley, yo diría que más bien a dónde van a ir los de López Murphy. Bueno. Cuando nosotros preguntamos eso, antes de las PASO, después lo medimos, los votantes de López Murphy en una general, un 45% iban a Milley. Para mí Milley, yo a Milley lo veo como una proyección de 18 puntos, una cosa así. Más todavía, crece de acá a noviembre. Sí, para mí va a crecer. ¿Puede salir segundo, como dice él? Y, bueno, no sé si con 18 puntos le alcanza para salir segundo, me parece que no, que igual... Tiene 25... Claro, que da... Claro. Igual no lo descartaría. Ok. Pero no creo, pero va a sacar, yo creo que va a sacar mucho, porque para mí Milley legitimó a una porción de la ciudadanía que siempre sintió culpable de ser liberal, de ser de derecha, como que es políticamente incorrecto, y más en la ciudad, hay que ser progre, aunque uno no lo sea, por las dudas. Más que políticamente incorrecto, peligroso la propuesta de Milley, por cierta parte. Por supuesto, si de esto, digamos, yo separo lo que es, lo que a mi juicio simboliza para mucha gente, bueno, después de la sustancia, lo que propone, el personaje, de los límites de ese personaje, que son los límites de una persona, bueno, no sé, señal de alarma. Y respecto de lo que va a pasar en noviembre, bueno, yo creo que esto, este impacto de hoy, es muy difícil, para mí, hay una de cal y una de arena. Ayer, yo diría que le jugó en contra, y hoy, para mí, es como si fuera, no sé, la bolsa de valores. Va a empezar a subir. Ayer bajó todo el frente. Ahora, como hoy subió Alberto Fernández, eso recuperó lo que perdió hacer el frente. Pero igual, yo creo que no le alcanza, me parece que lo más probable es que se reafirme el resultado de las PASO, ahí la duda es si será por cuatro, por seis, por dos, pero no creo que, me parece que es muy difícil el gobierno termine ganando, no la mía. Bien, bien, el análisis de dos grandes a los cuales les agradezco, Federico González, muchísimas gracias por su tiempo, además sabemos que está súper ocupado y gracias por esta columna con nosotros. Te agradezco mucho, me gustó la imagen del maratón de Sebastián. Bueno, es muy buena, es muy buena. Las tres cachetadas mías no dijo nada. Ah, bueno, sí, es cierto, es cierto. Tres cachetazos recibimos, Federico. Bueno, gracias, y gracias también. Gracias a vos. Sebastián, la pasamos muy bien, gracias por el análisis, además nos daban ganas de entrevistarlos juntos, ¿no? Exacto, sí, sí, a Federico para... Interes siempre, hay un consultor político, es interesante ver cuál es la mirada. Aclaro, la imagen del maratón la saqué, como dije, de una columna que leí, bueno, yo le agregué mi experiencia como maratonista. Que no es poco. Que no es poco. Que no es poco. Y su experiencia como periodista de tantos años en el diario Clarín. Un grande. Gracias. No, gracias a vos. Y nos reencontramos pronto en Acceso Directo. Te dijimos, es la realidad y vos. Esto fue Acceso Directo. Con Adrián Filinich.